y el domingo mi paisano hace su presentación el antebrazo izquierdo el impreciado reclama que el cubano termina metiendo el brazo para que la pelota de contacte con él y es lo que está reclamando el lanzador al empate principal michael salazar no le gusta la insinuación que hace el pitcher de los pericos de pueblos y así el fui ya sabe leo rodríguez también a calmar la situación así que la y la tendrá corredor en primera con este base por un golpe ahí vamos apreciado en la toma y algo le gritaron apoyos de la banca y aquí cuidado mili porque se van a vaciar las bancas efectivamente tachi desde la banca del equipo los pericos de pueblos lanzan algunos gritos en dirección de y así el puy que el empate principal michael salazar pide calma pero no evita que los dog out se vacíen de inmediato también ya salen los jugadores que están en los bullpen para participar pues en este encontronazo que esperamos que no pase mayores y ya incluso salen las los bullpen tanto de los el mec quiero decir de los pericos y cuidado aquí ya se calentó el coro tiz con josé valdez avienta y una patada ya se armó la bronca ya se armó la bronca aquí y penosamente se armó la bronca lamentable lamentable amigos aficionados la bronca se armó en el parque deportivo beto ávila ahí en pantalla jose augusto figueroa aquí se está gritando albertura barradas y alejandro martínez lo queremos a la distancia mini se nos pasa porque hay hay mucho movimiento en el terreno de juego y se crearon tres grupos lo que yo vi fue que alejandro ortiz de inmediato también como mencionado pues augusto figueroa por ahí se prende y tiene una patada y de repente hacia el jardín izquierdo otro grupo de los pericos de pueblos y el águila veracruz se enfrentan también por el lado de la tercera base como mencionas alejandro martínez también muy caliente con un con los pericos de pueblos fueron tres batallas las que se presentaron en estos momentos en el terreno del beto ávila es uno de ellos aquí vemos a héctor gómez separando alejandro martínez que se prendió y alcanza a ver a figueroa alcanza a ver también a yaciel puy al cora ortiz alguien retando por parte de pericos único a josé valdés de los que salió a retar cuando parecía que se calmaba la situación porque incluso plácido pinto el coach de la tercera salió a calmar rápidamente no no había mucho movimiento civil y curiosamente lo que todo comenzó con el reclamo de preciado y puig mira cómo está en el montículo no pasa nada con ellos mientras que el resto de los compañeros se calentaron a raíz de la insinuación que hizo el lanzado de los pericos de pueblos y es lo que dice mil ahora no que ahora están platicando puigui compraron clientes los demás sí sí compraron comiencias pleito pero ojo porque esto no puede tomar la liga mexicana ya nos vamos a esperar la situación por lo pronto se están separando y así el puig vale inicial vamos a ver también la determinación lo que vieron los amplios por lo pronto se están separando ya se calmó la situación los de bullpen tanto del águila como de los pericos se regresan a su lugar el águila va a la caseta pericos también va a la caseta el mosco redondes de los que también llegó a separar se queda ahí por la tercera base al igual que plácido pinto y bueno están tranquilizando también a el coro ortiz se llevan se lo llevan ya a la caseta el cobre está detenido amigos aficionados cuando la cuenta era de una bola y dos estrellas vino un picho pegado de eric preciado allá hacia el puig a la distancia preciado decía no sé si me lo puedas confirmar bien y que fue como que por el brazo y es lo que le decía la pantalla principal michael